Música Me sorprende tu manera de tratarme Que yo hice todo un cañoso como es que habrás Y en día, que ya se toque al grande Que me miraba sobre el hombro, tan adulto y patacolás Y en realidad, sin un reto de arrogancia Se acabaron tu desprecio en tu mente Voy en esta vuelta, donde haces la importancia Que te vamos a hablar de él, y otra mitad y de otro tres Hoy, tengo el punto de verte volver Música 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 Música